Hola amigos, mi nombre es Gonzalo Hurtado, director comercial de Xiaomi para Colombia y el día de hoy quiero hablarles de dos productos del cual estamos haciendo lanzamiento y es de la serie Redmi Note 8, el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro dos productos que hemos introducido al mercado colombiano con características especialmente particulares y en el caso del Redmi Note 8 Pro es el primer teléfono que incluye una cámara con una resolución de 64 megapíxeles para Colombia muy muy importante para nosotros poder traer innovación, productos de calidad al mercado colombiano y el Redmi Note 8 también, un producto a la vanguardia que ha pasado de su predecesor, el Redmi Note 7 de dos cámaras traseras a cuatro cámaras traseras, es para nosotros un orgullo presentarlos y que la gente nos conozca y que sepa un poco más acerca de nuestros productos para hablar un poco más, digamos en un apartado de cámara, el Redmi Note 8 cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles y tiene tres sensores más, que es un lente ultra angular, un sensor de profundidad y un lente macro para tomar fotos de objetos pequeños a tan solo dos centímetros de distancia y en el Note 8 Pro hemos incorporado, como ya les había comentado, un sensor de 64 megapíxeles además de esto, una enorme batería de 4500 miliamperios y un procesador dedicado a gamers esta tendencia que está creciendo en el país, cada vez más gente jugando diferentes juegos en línea y no en línea también, entonces nosotros hemos traído esta innovación para que la gente pueda jugar y a unos rangos de precios espectaculares, el Redmi Note 8 desde 753 mil 900 pesos y el Note 8 Pro desde 1 millón 199 mil 900 pesos así que los invitamos a todos a que investiguen acerca de la serie Redmi Note 8 y nos consigan nuestros canales de venta en Bogotá, en nuestra tienda Xiaomi Mi Store en el centro comercial de Gran Estación, que también tenemos en Medellín y Barranquilla y los canales de venta tradicionales como retailers y operadores en el centro comercial de Gran Estación, que también tenemos en Medellín y Barranquilla